este gran desafío de saber sí atención hoy comienzan dos participantes que regresan luego de sus respectivas victorias cada vez se pone más fuerte este gran desafío del saber por 10 mil dólares buenas noches Katia buenas buenas noches Miliani ya estamos ya en los cuartos de finales las dos son súper rápidas Katia ya tú sabes lo que vas a hacer con el dinero si te lo ganas sí pues los voy a usar para para los estudios después de la universidad para los estudios después de la universidad la escuela de medicina muy bien y Miliani pues voy a comprar los libros de la universidad ok que son bien caros quiero donar quiero donar mil dólares mil dólares vas a donarlo a dónde a la fundación que ustedes dicen aquí de la bolsita de de roja que son de alimentos la de la de la de que nos ayuda a hacer electos muy bien muy bien excelente mil dólares y con el resto voy a pagar las deudas de mi mamá y mi abuelo ok de la deuda de tu mamá y tu abuelita tu abuelita fue la que te dijo que vinieras para acá en la otra o sea esa es la de parte de padre ella me dijo que viniera ok pero los voy a ayudar a todos muy bien así que ella se sienta ya que que en esa edad ya ya es para estar tranquila y no tiene que estar pensando en en pagar está muy bien lo que quiere hacer y hablando de ella yo creo que tengo a alguien en línea hello tengo por ahí ¿a quién tengo por ahí? ahora mismo tenemos a hermano de una Alex míralo ahí Mili Angel ¿quién están ahí? mi hermano y mi mamá ella es tu hermana mi hermano y mi mamá espérate que no perdóname tu hermana y tu mamá sí ¿cómo se llaman? Legna y el Jangel mamá buenas noches ¿cómo estás? bien y usted buenas noches buenas noches ella tu nena siempre ha sido aplicadita desde pequeña así mismo siempre ha sido bien aplicada en todo y ella quiere los chavitos que quiere ayudar a la abuela también siempre te preocupa con los demás y es algo que ella siempre ha tenido bien bien marcado dentro de ella ella está ahora mismo está plegada aquí llorando porque le da mucho sentimiento cuando yo empecé a hablar de 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 para qué iba a usar el dinero y y y está ahora mismo está está aquí llorando pero tiene un gran corazón su hija señora así mismo es pero usted sabe usted sabe por qué ella es así porque usted la crió así y a la misma vez su mamá la crió usted así muchas felicidades gracias gracias muy bien ahora mamá yo necesito que emilia y deje de llorar porque ahora sí que tiene que jugar está bien así que voy a cortar porque emilia y ahora tiene que jugar emilia y comenzamos en la iglesia católica como se llama un difunto cuyas virtudes han sido previamente certificadas por el papa y puede ser honrada con culto a beato be miliani eso es correcto beato muy bien próxima pregunta para las dos katia para que sepa miliani parece que toma café cuando viene porque ella es a las millas sabe así que métele el flow katia está bien ok miliani próxima pregunta en qué año la real academia española sacó del abecedario la letra che a 2010 b 2000 katia 2010 correcto punto excelente próxima pregunta qué empresa fundó billgate a miliani facebook no microsoft no porque hiciste la primera significa que fallaste es la primera que conteste está bien para que sea justa para las dos katia te toca a ti solita mi amor está bien katia pero era microsoft ok próxima pregunta en qué año asesinaron a joff john f kennedy el presidente de los eeuu a 1963 b 1971 1963 aprieta está bien estaba solita disculpa fui yo 1963 me emocioné acá me emocioné 1963 correcto correcto ahora si las dos tenías toda la razón perdóname que miliani me tiene me tiene acá nervioso ok próxima para las dos la cultura de qué país se refleja en la película coco de disney miliani mexicana correcto méxico próxima segundo empate señoras y señores señoras y señores eso es eso es correcto san bernardo muy bien próxima pregunta ¿cómo se llaman a las torres de señalación luminosa que sirven como referencia miliani faro faro correcto qué año se estrenó la película pocahontas a 1942 a 1995 a 1995 correcto correcto 5 a 3 para que sea justo para las dos próxima ¿cuál fue el nombre original de la isla de culebra? A isla nena B Katia isla nena no isla pasaje ¿cuál fue el nombre original de la isla de culebra? isla pasaje no es correcto es isla pasaje no es isla nena voy con miliani miliani tú solita ¿quién fue el creador de la saga de las películas Indiana Jones? A George Lucas B Christopher Nolan George Lucas correcto muy bien próxima pregunta para las dos esto está caliente señoras y señores ¿cuál es el nombre de pila del narcotraficante mexicano apodado Chapo Guzmán? miliani Joaquín el Chapo Guzmán Joaquín el Chapo Guzmán sí es Joaquín correcto punto 8 a 3 próxima ¿cómo se le conoce al ave no voladora del tamaño de una gallina? Katia 3 2 1 ¿Emur? no Kiwis le toca a miliani solita miliani en el clásico videojuego los cuatro fantasmas enemigos del Pac-Man eran Blinky Pinky Inky y cuál más A Clyde B Bouncer Clyde eso es correcto Clyde muy bien van las dos está todo el mundo aquí está todo producción está todo el mundo aquí en tensión nervios de punta está bueno próxima pregunta para las dos ¿cómo se llaman los camiones que transportan líquidos? cisterna correcto cisterna 10 a 3 próxima chicas excelente trabajo Kati excelente trabajo miliani excelente trabajo sigan estudiando esta batalla sigue mañana esta batalla sigue mañana vamos una pausa esto es Puerto Rico gana prevento trabajo de las dos la felicidad paumacao